¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fala! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Gracias por ver el video! 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 Déjame amar, mi beso Y a mi cariño Y a mi amor Ay amor, no me hagas sufrir No me dejes llorar Mi corazón te llamo Ay amor, no me hagas sufrir No me dejes llorar Ay amor, no me hagas sufrir Ay amor, no me hagas sufrir Ay amor, no me hagas sufrir No me dejes llorar Ay amor, no me hagas sufrir 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 Ay amor, no me hagas sufrir, no me dejes llorar, mi corazón te llama Ay amor, no me hagas sufrir, no me dejes llorar, mi corazón te llama Ay amor, no me dejes llorar, mi corazón te llama Ay amor, no me dejes llorar, mi corazón te llama Ay amor, mi corazón te llama Ay amor, no me dejes llorar, mi corazón te llama Ay amor, no me dejes llorar, mi corazón te llorar, mi corazón te llama ¡Suscríbete! 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 Yo te quiero, yo te amo Anjelina, Anjelina, Anjelina Anjelina, Anjelina, Anjelina Yo te amo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!